Marilón Marilón Guajirón 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 Cubano Eh, qué rico Guajirón Ven Ven y baila son Cubano Rico y bueno Camara Ven Te lo traigo Anda, vamos Guajirón Guajirazón Guajirón Cubano Guajirón Guajirazón Guajirón Cubano Eh, sabroso Y sabroso Ven Ven a bailarlo mi hermano Ven Lo vacilan los pollitos Ven El Guajirón Y son Cubano Guajirón Guajirón Guajirazón Guajirón Cubano Guajirón Guajirón Guajirazón Guajirón Cubano Guajirazón Guajirón 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 Y qué rico está mi son Guajirón Ven y baila, baila, bongo Ay, guajirito, qué bonito Ay, ven y baila, 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 lo bongo Y qué rico está mi son Ay, escucha mi inspiración Ay, guajirón, el guajirón Ay, guajirón, 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 el guajirón Ay, guajirón, guajirón, guajirón Ay, guajirón, 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 guajirón Ay, guajirón, guajirón, guajirón El guajirón, guajirón, guajirón El Guadilo El Guadilo El Guadilo Guajiro 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 Guajirito, qué bonito, guajiro, 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 báilalo ahora, guajiro, y ven, y ven que no te demora, guajiro, guajirito, guajirito, pero báilalo solito, guajiro, ay sabrosito, qué bonito, guajiro. Guajirito, guajiro, 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 guaj